La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, pidió hoy al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que reconsidere sus nombramientos al Frente de Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Entérate, a un mes, AMLO recuerda su triunfo en elecciones Estamos preocupados, porque las designaciones en las empresas productivas del Estado mexicano requieren de perfiles de alto conocimiento técnico para poder desempeñar eficazmente su responsabilidad, dijo ante un grupo de periodistas Gustavo de Hoyos, presidente de COPARMEX. Política Bartlett es necesario contra saqueo, AMLO cuando López Obrador asuma la presidencia mexicana el próximo 1 de diciembre, nombrará al Frente de Pemex a Octavio Romero Oropesa, ingeniero agrónomo y hombre de su máxima confianza que lo ha acompañado a lo largo de su carrera política. Pues leer, ellos son los designados por AMLO para la Política Energética de México para dirigir la CFE, López Obrador ha señalado a Manuel Bartlett, quien fue secretario de Gobernación durante la presidencia de Miguel de la Madrid, 1982-1988, y de Educación bajo el mandato de Carlos Salinas de Goriarty, 1988-1994. Especialmente polémica ha sido la postulación de Bartlett, puesto que se le vincula con un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 1988 y ha sido criticado por miembros del equipo del mismo López Obrador.